Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco y como parte de la fecha es que esta clínica, ubicada en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, hizo una actividad de divulgación para informar a la población. Una de esas personas que se acercaron fue Tobía Navarro, quien afirma que de los 76 años de edad que tiene, 50 ha fumado. De ahí por deseo dejar de fumar, a ver si me ayudan. ¿Y hace cuántos años fumó usted, don Tobía? 50. ¿Y cómo fue que llegó a este vicio, don Tobía? De ahí, la juventud, el deseo de hacerse un hombre, ¿verdad? Este vecino, Navarro Corazón de Jesús, afirma que la falta de voluntad le impide dejar el vicio. Por eso solicitó información sobre esta clínica y cómo puede participar. De ahí, voluntad nada más y el deseo de no fumar y amarrárselas, como dicen, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, pero hay que hacer el propósito. ¿En algún momento intentó usted dejar de fumar? Muchas veces, pero ahí uno el vicio lo domina, eso es lógico. Precisamente, esta clínica comenzó a funcionar en febrero de este año en el hospital, donde se le brinda a la población consejos y un seguimiento. Están en el proceso de dejar de fumar, que desean dejar de fumar y nosotros las acompañamos en ese proceso con terapia, con consejos, con estrategias que ya están científicamente demostradas que funcionan. Tenemos documentación específica de la institución y la idea es acompañarlas por un plazo de dos meses para que la persona logre dejar de fumar y además tenga herramientas para luego mantenerse y luego se les da seguimiento por algún tiempo, idealmente hasta que cumplan un año. Cuando se mantienen por un año sin fumar, ya se consideran ex fumadores. La doctora Pérez, a cargo de la misma, dijo que se conforman grupos pequeños de usuarios, de unas 10 personas. En el primero, 6 dejaron de fumar y en el que trabajan actualmente ya se suman 4 más. En realidad el éxito ha sido grande porque en el primer grupo 6 personas dejaron de fumar. Para nosotros eso es un éxito porque eran personas que probablemente a estas alturas no hubieran dejado de fumar. Y en nuestro grupo ya llevamos 4 personas más que tienen más de un mes sin fumar. Entonces para nosotros incluso una que deje de fumar ya es un éxito. Si usted es fumador y desea participar, tiene que ir al área de trabajo social del centro médico y llenar un formulario. Puede presentarse al servicio de trabajo social del hospital. Ahí tienen la fórmula especial que debe llenar para inscribirse. Posteriormente nosotros la contactamos, le hacemos una entrevista un poco más profunda y si califica para estar en la clínica la llamamos y le programamos su participación. La doctora dijo que el fumado provoca una serie de padecimientos y que en el país cada 6 minutos muere una persona por el tabaco. De ahí la importancia de que las personas tengan hábitos saludables y no fumen.